El Ministerio del Interior presentó ayer las cifras de los delitos de 2022, comparándolos con el año 2021 y también con el 2019. Los grandes titulares indicarían que hubo una caída del 23,5% en las rapiñas respecto a 2021 y un aumento del 25,2% en los homicidios. Para hablar de estas cifras, le agradecemos mucho al Ministro que pocas horas después de haberlas divulgado haya venido a estos churros informales. Bienvenido, Javier. Un placer, un gusto estar aquí, Leo, Analia. Bienvenido. Ahora, realmente un gusto. Siempre los veo, así que... Muchas gracias. ¿Qué lectura hace el Gobierno de estas cifras que tienen un lado, unas luces verdes y unas luces rojas? Sí, nosotros primero hicimos la presentación del trimestre pasado, octubre, noviembre, diciembre, donde marca una caída de todos los delitos, pero en la anual, que es un periodo de tiempo lógico como para hacer una estadística, hicimos la comparación 2021 con el 2021, con el 2020 y el 2019. Con la salvedad de que los números que teníamos en el 2020 y 2021 estábamos en plena pandemia y se relativizaba mucho la eficacia de la policía producto de que estábamos en una situación de autorreclusión y menos gente en la calle, que tenía cierta lógica. Que el Gobierno decía que no, ¿no? Yo cuando, Leo, cuando ingresé, dije que no sabíamos qué porcentaje de incidencia podía tener. Pero ahora estamos comparando 2022 con 2019, que son años sin pandemia y bajan todos los delitos. O sea, que entonces hay una mejor conducción de la policía, un mejor respaldo y mayor eficacia en los números, porque hoy ya no está el tema de la pandemia. Estamos hablando del año 2022 con respecto al 2019. Por supuesto que con respecto a ítems concretos, en el caso del 2021 con respecto al 2022, volvimos a los niveles pre-pandemia de homicidios. Pero siguen bajando rapiñas, siguen bajando hurtos, siguen bajando abigiato y lamentablemente no hemos podido bajar el tema de la violencia doméstica, que si bien no hay un crecimiento muy grande, no solamente se mantiene, sino que crece entre el 4 y el 5%. Un 3,8%. ¿Respecto al 2019? Sí, con respecto al 2021. Pero también es el otro... Y 3,2% con respecto al 2019. Quiere decir que ahí tenemos un problema. Un problema que es intrafamiliar, que es difícil de prevenir, pero que mucha gente dentro de la propia policía, de la propia fuerza, señalan de que como que la mujer, que es básicamente el 90 y pico por ciento de la víctima de la violencia doméstica, se anima más a denunciar. O sea que han crecido las denuncias en ese sentido y se ha facilitado la posibilidad de hacer denuncias. No sé si esta es la explicación. Lo cierto es que hemos comprado más tovilleras, tenemos excedentes de tovilleras, hacemos un seguimiento con el Poder Judicial y con la Fiscalía de los violentos que de alguna manera se acercan a las víctimas. Asimismo, no hemos podido detener algunos homicidios que justamente no había tenido antecedentes. Lo lamentable es que teniendo antecedentes puedan matar a la víctima. O sea que ahí necesitamos ser más eficaces a la hora de tener que controlar. Yo creo que la tecnología nos ha ayudado mucho en el tema de violencia doméstica, producto de que nosotros podemos visualizar con la tovillera cuando hay un acercamiento más de 500 metros. Ese es un problema que tenemos en la sociedad uruguaya y es cultural, ¿no? ¿Hay excedente de tovilleras? 200 tovilleras todavía no... De las muchas que tenemos, no tengo la cifra total. No están asignadas. No están a disposición de la justicia. Ahora... Sin embargo, hay una crítica ahí recurrente al... Ya volvemos al tema central que no lo quiero dejar saltear, que es la evolución de los delitos principales, pero en cuanto al seguimiento de las medidas alternativas, que tenemos una oficina con muy pocos inspectores concentrados en el área metropolitana, las tovilleras serían un recurso súper útil para darle seguimiento a la gente que está con medidas alternativas. ¿No se están usando? Leo, ahí me das la oportunidad de explicar dos cosas. Las penas alternativas las sigue lo que era antes la oficina OSLA. La OSLA, sí. Que ahora pasa a ser una subdirección con un subdirector con más personal. ¿Cuánta gente hay en Uruguay con medidas de penas alternativas? 20.000. ¿Cuántas personas hay... Para controlarla. ...en el sistema penitenciario? Hoy hay 20.000 personas cumpliendo medidas alternativas. Sí. Es una cifra alta. Muy alta. Y tenemos en el sistema penitenciario 14.400. Quiere decir que nosotros tenemos que potenciar esta oficina, que la hemos potenciado, no solamente al jerarquizarla... ¿El 1% de la población de Uruguay está cumpliendo alguna pena o preso o con medidas alternativas? Sí. ¿Y en los casos de medidas alternativas, de qué tipo de delitos? Bueno, pero ahí la tovillera, Pablo, si vos me permitís, es para la prisión domiciliaria. Es distinto. ¿Por qué? Porque es una especie de aparato tipo fax que está en la casa con una tovillera que al alejarse de la casa suenan las alarmas. Y ahí hay una respuesta que usamos la policía territorial como para cubrirla. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes policías en Osla, la ex Osla ahora creo que se va a llamar Dinama, porque ya dejó de existir la Dirección Nacional de Medio Ambiente y esta es la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, de penas alternativas. Y por lo tanto, ahí vamos a necesitar más operadores territoriales. Entonces tenemos un centro de comando exclusivo para las penas alternativas, pero que nada tienen que ver con las tovilleras por violencia doméstica que la hacen la Dirección de Políticas de Género del Ministerio y las comisarías especializadas con CCU, que es el centro de comando unificado que controla este otro tipo de violencia que es un delito encuadrado dentro de todos los delitos. Las penas alternativas tienen un CCU propio, digamos. Ahí le vamos a poner más operadores de control tecnológico y además vamos a dotarlo de más personal para cumplir la tarea de el seguimiento de las penas alternativas, porque si las penas alternativas no son penas, no solamente generan las víctimas una protesta muy grande con razón, porque quien lo rapiñó, quien lo rubó al otro día está caminando en la calle, no, tiene una pena alternativa, no puede estar caminando en la calle, tiene que cumplir una prisión domiciliaria con tareas a veces comunitarias, con presentaciones y con psicólogos que ayuden justamente a reinsertarse en la sociedad, que no reincida, pero en un tratamiento fuera del sistema penitenciario. Eso lo estamos potenciando. Cuando lo agarramos para 18.000 teníamos 19 personas, 19, para controlar 18.000. Por supuesto no todos se tienen que controlar, pero esas 18 personas, 18, 19 personas, ahora nosotros las vamos a ampliar por lo menos al doble, que es notoriamente insuficiente. Muy insuficiente. ¿Por qué? Porque la relación es mínimamente entre 7 y 10 casos de penas alternativas por cada funcionario. Si nosotros tenemos 20.000, imagínense la cantidad de funcionarios que necesitaríamos para controlar las penas alternativas. Casi 2.000. Claro. Y entonces se dice, bueno, se reclama. Bueno, yo estoy también reclamando y por suerte en la rendición de cuentas me aprobaron 650 vacantes más en el Ministerio Interior. Y las 650 vacantes, parte de ellas, algunos de ellos van a ir a Osla o lo que era Osla antes, pero sobre todo al patrullaje. Permítame volver al tema de las cifras. De las cifras, sí. Esto es muy interesante y quizás volvamos más adelante, pero la gente quiere tener su opinión sobre las cifras. Tenemos una noticia buena que es la caída en las rapiñas. Obviamente el gobierno puede poner foco en esa cifra, pero una cifra preocupante que es la del aumento de los homicidios. Ahí el gobierno elige compararse con 2019. Hay una leve caída, pero es una caída leve comparativamente con un año en el cual se criticaba mucho la situación de seguridad por parte del Partido Nacional al Frente Amplio. Y tenemos prácticamente los mismos homicidios. Es una caída muy leve con la preocupación, aparte de que en el último año tenemos una subida importante, lo que parecería indicar que la tendencia puede ser a que siga subiendo. Entonces ahí tenemos un problema. Usted lo visualiza, es un problema que parece muy importante. No solamente coincidió con esa preocupación. Nosotros tenemos que desagregar el tema de homicidios. Yo sé que la otra vuelta, cuando habíamos juntado los homicidios con gente con antecedentes y anotaciones, generó polémica también por el tema de las anotaciones. Entonces ahora fuimos al revés para poder visualizar mejor de qué se trata los homicidios. Y hay una planilla, no sé si la puede agarrar la cámara, pero yo se las alcanzo. La puede mostrar ahí a la cámara uno. Bueno, a ver si se puede ver que son los homicidios consumados por rapiñas y por otros delitos. O sea, vamos al revés. No agarramos los de antecedentes y anotaciones. A ver, ¿cómo se afecta a la familia trabajadora en Uruguay? ¿Y cómo evolucionó el homicidio a aquella familia que va a trabajar de mañana? ¿O que está paseando? ¿O que vuelve tarde de un evento social y se ve asaltada? Entonces ahí podemos vislumbrar si hay más inseguridad o no. Y estas son las cifras. Fíjense, no sé si lo puede tomar la cámara. Miren la caída. Ahí está. Fíjense cómo caen los homicidios consumados por rapiñas y por otros delitos. A 15 en todo el año. Entonces esto lleva a que muchas veces nosotros digamos que hoy estamos más seguros que en el 2019. ¿Por qué? Porque en el 2012 era 37, 55 en el 2015, 46 en el 2018. Gente trabajadora que no tiene ningún tipo de vinculación con el delito, no tiene anotaciones ni antiguas antecedentes, que simplemente va a trabajar de mañana o sale a pasear. Bueno, ¿y cuánto fue el año pasado? 27. ¿Y cuánto fue en este año? 15. Son 15 homicidios que nos preocupan naturalmente en todo el país, pero demuestra una acción, una protección a la población que ojalá podamos mantener estos números en el 2023. Pero señala claramente en dónde se dan los homicidios. Y después vamos al tema dónde se están dando. Y la vez pasada yo mostraba el mapa de Montevideo, en donde hay barrios que no tienen homicidios y se concentran los homicidios en dos zonas de Montevideo, que es la zona 3 y 4, que son las zonas de trabajo policial, que son las que están arriba de la avenida Italia en términos generales y agarra barrios que tienen un contexto crítico importante o complicado. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Vamos, hemos puesto 156 cámaras, que fue muy bien recibido por el barrio Peñarol. Vamos a poner 2.100 cámaras en esos barrios. No había esa dotación. Generalmente las cámaras estaban en la zona comercial y turística de Montevideo, y no en lo que tiene que ver la protección arriba de avenida Italia, que es donde se están dando los enfrentamientos territoriales por narcotráfico. Un detalle sobre eso, porque según los números del Ministerio, el 47% de los asesinatos de los homicidios tuvo como motivo conflicto entre grupos criminales, tráfico de drogas, ajuste de cuentas. Esta era la misma lectura que hacía el pasado gobierno, la gestión de Bonomi, que decía, bueno, la mayoría de los homicidios se dan por esto, por ajuste de cuentas. Y eso era muy criticado por parte de las autoridades del actual gobierno. Entonces, esa tendencia se mantiene, eso sigue existiendo. ¿Ahora se entiende que eso era así? Sí, lo que pasa es que hay una cosa, si yo solamente me limito a decir, bueno, esto es ajuste de cuentas, y como que no me importaba, ¿no? Que creo que era la sensación que dejaba ese comentario. Y otra cosa es que me preocupa que estamos actuando. Si yo le estoy diciendo que estamos poniendo más cámaras, que estamos poniendo más presencia policial, porque la tranquilidad en el barrio Peñarol se da sobre todo, no por las cámaras, que las pusimos hace muy poco, hace 15 días las pusimos. O sea, había bajado el delito, porque es por presencia policial. O sea, que estamos actuando, y además tenemos un tema que lo mencioné en la conferencia, no salió tanto en la prensa, un proyecto del BID, que lo llevó adelante el subsecretario, de Carlos Sigalea, y sobre todo Diego Sanjurjo, que es la prevención de homicidios. Que es un trabajo social, cultural, que se hace a nivel de barrio, y que ha tenido resultados en otras partes del mundo, y que pretendemos aplicarlo acá, que es ir a las causas de la violencia, y tratar de resolver de otra manera, que no sea vengándose, bueno, me robaste en una boca, mato a toda tu familia, o mato... Y es a nivel de violencia, que si no hay más Estado presente en esos barrios, es muy difícil de poder revertirla, y muy difícil de tratar de prevenirla. ¿Y cuál es el plan? Bueno, el plan es un plan que, quizás Diego lo pueda decir, que es criminólogo, y que ha tenido éxito en otras partes del mundo, lo va a financiar con 2 millones de dólares el BID, y es poner gente que ha tenido vinculación con el delito, reclutarla, de modo tal de que tenga una conexión diferente a la que no tenemos vinculación con el delito, y parecería que se genera una especie de grieta muy grande, muy profunda, y de incomunicación, sobre todo, con gente que está vinculada. ¿Pero vinculada al delito desde la parte de la delincuencia, ex reclusos estamos hablando? Ex reclusos, es gente que ha cumplido con su pena, que ha sido reeducado, que se ha integrado a la sociedad, pero que tiene un nivel de comunicación y del éxito léxico diferente al que pueden tener cualquiera de ustedes o yo. ¿Y el Ministerio los contrataría y los pondría? Bueno, ese es el plan que ha tenido resultados. ¿Pero los contrataría, que les pondría una oficina en esos barrios? ¿Qué haría? Bueno, yo creo que primero es reclutarlos, más que una oficina. Mucha burocracia no. No, no, pregunto qué harían, qué función cumplirían. Bueno, contactar los grupos, los violentos, tener un nivel de comunicación que no lo podemos tener oficialmente nosotros. O sea, el Ministerio del Interior está para prevenir y reprimir el delito. ¿Serían agentes policiales? No. No. Serían gente que trabaja para el BID, en una tarea social, que no tiene una vinculación laboral con el Ministerio, sino un trabajo social financiado por el BID y contratado por el BID. Bueno, eso es una experiencia que ha tenido resultados. Y nosotros, como tenemos mente abierta, como para escuchar propuestas que puedan ayudarnos a poder resolver definitivamente estos casos, no sé si es la solución. Pero ha tenido resultados en otras partes del mundo. ¿Y qué harían concretamente esta persona? Es tener un nivel, vuelvo a decir, de contacto con gente que está vinculada al delito, que no la tiene la policía, que no la puede tener la policía. La policía no puede tener ese nivel de contacto. La policía tiene que reprimir y prevenir el delito. Y las labores de inteligencia no son justamente para tener contacto y meterse en una célula delictiva. O sea, no podemos hacer esa tarea desde el Ministerio Interior. Pero nos puede ayudar socialmente a tener un nivel de contacto para poder resolver de otra manera conflictos que se dan dentro de la delincuencia sin ser integrantes de la misma organización. O sea, no es un infiltrado. Es una persona que cumplió su pena, que tiene un historial y que por ese historial puede tener un nivel de contacto. Ese es un plan de homicidios para la guerra territorial que se está dando en los barrios. Ahora, toda la causa es narcotráfico. Gran parte de los homicidios que dicen contactos con grupos criminales, ahí estamos hablando de gente con antecedentes, no con anotaciones. Fíjense que los números dicen que con antecedentes son 188. Es mucho. Antecedentes. Después están las anotaciones que tienen 3, 4, 5 entradas en donde no se les pudo probar la vinculación con el delito. O sea, nos faltó pruebas como para formalizarlos. Pero tienen muchas anotaciones. 4, 5, 6. Lo que pasa es que esa división, yo entiendo que usted muestra la gráfica que dice bajan los homicidios cometidos en rapiños, en otros delitos. Y eso es un elemento de seguridad para el comerciante, para el peatón. No lo discuto. Pero cuando decimos aumentan los homicidios en estos barrios, por ejemplo, es un castigo doble a gente muy humilde que vive en esos barrios y hay gente trabajadora, digamos, y viven en medio de esta violencia creciente, con homicidios cotidianos. Totalmente. Y a su vez, esa violencia termina de alguna manera afectando al resto de la población. Le cuento un caso que recuerdo perfectamente que ocurrió en el gobierno del Frente Amplio, pero se enmarcan esto. Un ajuste de cuentas a una camioneta que iba por la avenida de Llanatacio, unos sicarios balearon a los conductores que estaban vinculados al narco o algo, los matan, la camioneta pierde el control, se va y atropella a una jovencita que estaba pasando con sus amigos y la mata. Es decir, esa violencia no es una violencia que solo afecta a la gente vinculada al narco, eso nos afecta a todos, digamos. A todo el barrio. A todo el barrio e incluso a todo el país. Pero totalmente, pero estamos totalmente de acuerdo con ese análisis. Estas cifras preocupan. Por eso, respondiendo a Paula, que me preguntaba esto, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que estamos actuando, la diferencia es que estamos poniendo cámaras, la diferencia es que estamos poniendo patrulleros, la diferencia es que estamos poniendo un plan en el BID para buscar las causas de... Si hay un sistema por el cual se puede prevenir estos homicidios, porque este grado de enfrentamiento mata gente inocente. Por supuesto, nos ha pasado. Hay gente que los tiroteos, las ráfagas, la cobro de cuentas, como se decía. Incluso niños, por ejemplo. Es distinto a decir, esto es por ajuste de cuentas. Era ajuste de cuentas lo que decía vos, ¿no? Y no respondía más nada a lo que nosotros miramos. Es un problema de lucha territorial, es un cobro de cuentas, sí señor, pero ¿estamos a cuándo? ¿Queremos resolverlo? ¿Nos preocupa? Pero en su momento también... No abandonamos el tema de la Lía, no decimos simplemente, bueno, estos se están matando entre ellos. Hay una similitud o una coincidencia también en cómo se trabaja la comunicación sobre los delitos en relación a la seguridad pública. Y es una situación un poco ingrata para la ciudadanía, que cuando A es oposición, machaca a B sobre la gestión que está haciendo, y después cuando B es oposición y A es gobierno, se da las mismas características de un uso más infantil, con poca madurez política, sobre un tema que es determinante para la ciudadanía. Entonces, mi pregunta es si usted cree que va a poder terminar su gestión dejando de utilizar como botín político a la seguridad pública en el uso de la comunicación sobre los delitos y aumento de homicidios. O sea que cada uno ha sido oposición y gobierno. Acá hay un relato que... Que los dos hicieron. Bueno, me gustaría por lo menos de mentir, porque es muy difícil comparar, por lo menos en lo que me tiene que ver a mí como persona y al gobierno de la coalición con tres años de gestión frente a diez años, quince años de gestión anterior. Relativamente es muy poco. Entonces, nos quedamos con la última versión, que fue los niveles de enfrentamiento que se tuvo por parte de la oposición en la época de Bonomi. Entonces, tú me preguntas, ¿pero están haciendo una autorización política? Bueno, cuando la gente compara y dice ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en febrero del 2010 nosotros acordamos con los partidos políticos un plan de seguridad nacional y seguridad ciudadana. O sea, firmamos un acuerdo. Acá no hay ningún acuerdo. Todavía tengo problemas por las citaciones antes de empezar. Y después, ¿cuáles fueron las interpelaciones que tuvo Bonomi en diez años de gestión? Bueno, la primera fue porque se murieron doce personas en la cárcel de Rocha. Fue en el 2010, en julio del 2010. Pero, ¿cómo no va a haber una interpelación con doce? No, no. Son diez en diez años. De las cuales, una es por la cárcel, que es totalmente otra del senador Abreu, por amenazas que salió un grupo militar contra el Ministerio de Defensa y contra el gobierno. Fue en apoyo al Ministerio de Defensa y en apoyo al Ministerio del Interior producto de que había salido un video. Ustedes recordarán, todos encapuchados. Hice una interpelación de apoyo. No fue una interpelación cuestionante. Después, Fernando Amado, que en este momento se encuentra cumpliendo funciones de confianza en la Intendencia Municipal. No hagamos el repaso de todas las interpelaciones. Después, Jorge Sarabia, por las Fuerzas Armadas. Recién hubo un cuestionamiento de la seguridad en el 2016. O sea, del 2010 al 2016 no hubo interpelaciones que cuestionaran el tema de seguridad. Yo tengo un año y seis meses. Yo tuve cinco interpelaciones en un año. ¿A usted le gusta? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. En un año y pocos meses que tengo, tener cinco llamados en diputados... No es el único indicador. ¿No le han pedido la renuncia? Pero ¿les parece que es lo mismo? Yo estoy haciendo una consulta, no a ustedes, porque ustedes son periodistas, pero a la gente. La primera que hubo contra Bonomi en el 2016. Después hubo en el 2016 de Bordaberri. Se jodoneaba de otra manera la oposición también. Pero se ha construido, Analia, un relato que dice, no, porque ustedes fueron muy duros con Bonomi. ¿Cómo muy duros? Si durante seis años no hubo cuestionamientos a la política. No, en ese momento le pidieron la renuncia toda la semana. Entonces, es lo mismo que... ¿No creen que la seguridad pública se transformó en un botín político? No comparten. Bueno, pero si en la oposición decimos esto, cuando éramos oposición, mejor dicho, y seis años no hubo interpelaciones cuestionando la política de seguridad, frente a un año y medio que tengo en el Ministerio, tengo cinco, cinco, no me quejo, pero no se puede equiparar con una situación política similar. Acá hay una oposición desmelenada, como decían antiguamente, desmelenada. Cinco interpelaciones por el tema de seguridad, aparte de dos que tuve con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el primer año y tres meses que estuve al frente. De todas formas, no se le pide la renuncia todavía. Son siete interpelaciones. Que a mí no me molesta ir al Parlamento porque soy un parlamentario y me parece importante ir a dar explicaciones. Pero hay una oposición desmelenada frente a seis años de relativa paz y sin cuestionamiento de seguridad. A partir del año 2016, Pedro Borraberri, Cardoso, Germán y Pablo Abdala fueron los que hicieron interpelaciones. Y como recuerda Paula, se le pedía la renuncia. Se le pedía, pero a Bonomi se le pedía la renuncia permanentemente por parte de... ¿En los últimos años? Bueno, a usted, en estas cinco interpelaciones que usted se queja de que le hicieron, o que le guste ir al Parlamento, no, no se pide la renuncia. Bueno, me la pidieron porque se escapó un preso que lo habíamos agarrado. Tuvo una primera interpelación al poco tiempo de ingresar porque se había escapado una persona que ya lo habíamos agarrado y tuvimos una interpelación porque era saber por dónde se había escapado. Y ahora, en este plano... Un preso. En este plano de enfrentamiento, Heber, ¿cómo tenemos que entender la convocatoria que ha hecho, impulsada por Diego Sanjurjo, que usted lo nombraba recién, para... No queda... O por lo menos a mí no me queda del todo claro cuál es el objetivo. En la primera convocatoria no participó el Frente Amplio. En la segunda sí participó con Gustavo Leal. Y a la salida hubo también declaraciones de enfrentamiento de parte de Leal y de Sanjurjo. ¿Va a seguir esa coordinación? ¿Qué busca? ¿Van a seguir hablando con el Frente Amplio? ¿Hay posibilidades de que haya un acuerdo entre el espectro político para tratar este tema? Que ya creo que todos los partidos saben que es un tema complicado y que no se arregla fácil. Leo, la convocatoria que ha hecho Diego Sanjurjo, hace un año que venimos trabajando, y nunca encontrábamos el mejor momento como para hacerla. Decidimos hacerla y justamente había no sé qué otro episodio que nos enfrentaba con la oposición. Siempre va a haber algún episodio que nos enfrente con la oposición. Sin perjuicio de eso, hay una tarea que el Estado tiene que hacer que dice a las causas del delito. Y las causas del delito no habían sido tratadas en encuentros de partidos políticos anteriores. Yo fui como presidente del directorio del Partido Nacional a la convocatoria del presidente Vázquez a la Torre Ejecutivo. Tuvimos seis meses todas las semanas trabajando con el presidente, con el ministro Bonomi y con todos los partidos políticos. Esa montaña parió un ratón, es verdad. Pero concurrimos, no cuestionamos. No hubo inconvenientes de sentarse. Ninguna de las convocatorias que había hecho el Frente Amplio cuando era el gobierno iban a atacar las causas del delito. Entonces, en esta oportunidad, nosotros no estamos pidiendo apoyo de los partidos políticos para las tareas de prevención y de represión del delito que hace el Ministerio del Interior. Eso lo va a seguir haciendo y lo hace con plena responsabilidad nuestra, de nuestro gobierno. Y yo soy el responsable. Ahora, la tarea de buscar las causas que originan el delito es una tarea mucho más profunda a largo plazo, que no se agota en el año, los dos años que tenemos por delante del gobierno, sino que tiene, que es una tarea de más larga duración y que además pretendemos que la financie el BID. Y por lo tanto, uno de los, muchos de los temas que están manejándose en esta reunión, ya tenemos la aprobación del préstamo que hace seis meses se lo planteamos al BID. ¿Pero salió de las reuniones estas? No, es previo. Es previo. Pero nosotros tenemos, si mañana hay alguna idea de las cuales nosotros, de los partidos políticos, de los asesores, porque pedimos asesores, no pedimos actores políticos de primera liga, no invitamos a senadores y diputados o presidentes de los partidos, pedimos asesores. Si hay alguna idea que falta, que no la hemos advertido y que es buena, la agarramos. Y no sería conveniente también convocar a figuras especializadas en la seguridad pública, pero por fuera del sistema político, para quitar un poco de esta rispidez o madurez política bajo mi criterio que todavía existe en el abordaje de este asunto. Sí. Analia, esa es una segunda etapa. La primera era escuchar los partidos. Tenemos un documento del Frente Amplio que lo dejó Gustavo Leal. Me parece que Gustavo no fue en su carácter de técnico sino más un perfil político. ¿Legió el documento de Leal? Sí, claro. ¿Y tiene alguna idea? Muchos temas son los que planteamos en el BID y muchos temas son los que teníamos identificados en el ministerio. Otros no. Pero se trata de hablar, de escuchar a los otros partidos, técnicos de otros partidos que nos puedan advertir mirá, en tal lugar hubo éxito con respecto a la medida de seguridad para buscar las causas en España, en determinado estado español o en Italia o en Francia. Hay dos técnicos como Marta Balfrey y Robert Parrado que dejaron justamente, renunciaron a lo que se llama el gach de las cárceles justamente porque sus propuestas no, entendían que no, no estaban siendo consideradas sobre todo para potenciar las medidas alternativas en lugar de ir a la cárcel, potenciar la oficina de que sigue contratar técnicos. Sí, fueron dos de siete, hay cinco que siguen trabajando y que no les parece eso. Está el Consejo de Seguridad que está la Fiscalía, el Poder Judicial, Ministerio de Educación y Cultura, el INR que funciona maravillosamente. Bueno, dos personas lamentablemente tomaban la decisión de irse, antes la tomó Diego Sanjurjo que estaba en esa comisión porque no se llevaba bien con Marta Walfrey. A veces las relaciones humanas juegan un papel en comisiones que son honorarias que están dando su tiempo para ayudarnos y que realmente a veces no se sienten contemplados. Si alguien cree que va a una comisión para asesorar al ministro a que el ministro le diga amen a todo lo que plantean, creo que no entendió cuál es el asesoramiento. Es un asesoramiento, así lo establece la LUC. Y yo lo agarro o no lo agarro si le entiendo que en definitiva es un buen asesoramiento. Los otros cinco siguen estando y vamos a sustituir a estas dos personas que lamentablemente se fueron. ¿Qué plan tiene el gobierno para realmente mejorar el estado dramático de las cárceles? Incluso ahora si la estrategia es también usar ex-reclusos para que colaboren con la seguridad pública. Si cada vez que entran a un centro penitenciario el riesgo de que salgan peor está latente, ¿no? Bueno, pero nosotros tuvimos una situación de situación carcelaria espantosa. Yo la mostré en el Senado de la República. Sí. Era una violación a los derechos humanos y sistemáticos. Claro que lo sigue siendo. Yo no niego. Ahora, esa situación de hacinamiento que tenemos en el sistema penitenciario es de los 14.400. No. ¿Cuántos son los que realmente están hacinados? 3.500. ¿Y cuántas es las cárceles que estamos construyendo en este periodo para por lo menos sacar del hacinamiento? Ya no la recuperación. Claro, el hacinamiento es un lugar variable, no es la única. Es el primer tema. Porque si yo donde tengo tres camas tengo ocho personas pasan las cosas que pasan que son un horror. Bueno, es una violación a los derechos humanos permanente, ¿no? Entonces, soltar no es la opción, ¿no? Lo de José Díaz enseguida que agarró me parece que no es el camino, lo combatimos duramente y nosotros no vamos a soltar y que además es un tema de la justicia. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Bueno, construimos una cárcel nueva en Tacuarembó. Estamos construyendo otra nueva en Artigas. Vamos a construir este año en 33. Remodelamos un módulo en el CONCAR de 500 personas. Remodelamos el módulo 3 del CONCAR y vamos a construir tres cárceles más de 500 personas cada una al lado del penal de libertad. Vamos a resolver el hacinamiento. ¿Se va a resolver el problema del hacinamiento antes de que terminen el mandato? Son 3.000. 3.000 plazas más. Lo que pasa es que los presos suben también, ¿eh? No, han bajado. Ahora bajaron a 14.400. Estaban con 14.600, bajaron a 14.400. Se está manteniendo la población parcelaria. subieron con respecto al 2019, que eran 11.000 y ahora hay 14.000. Pero usted se compromete... Eso es por eficacia policial, porque fueron formalizados y fueron condenados por la justicia, porque se le encontró las pruebas. Ministro, ¿usted se compromete entonces a resolver el problema del hacinamiento antes de que termine su mandato? Sí. ¿Quedó claro? Sí. A veces el comisionado nos pide que tiremos abajo el módulo 10 y 11 del CONCAR y yo estoy totalmente de acuerdo. Le pondría una bomba que fue construida en la administración anterior. Es un desastre. Es un horror. Y situaciones del penal de Canelones y de Las Rosas. Ahora, yo no puedo tirar eso sin tener una alternativa de buscar dónde tienen que venir. Yo lo tiraría abajo, porque son horribles esos penales. Ahora, Balfrey decía que hay un psiquiatra para los 4.600 presos de CONCAR. Puede ser. Yo no... 85% de ellos tienen problemas de adicciones y de salud mental y tenemos un psiquiatra para toda esa población. Es difícil recuperar así. O sea, más allá del hacinamiento hay otro tema. Por primera vez, se hizo en la historia un análisis de salud de todos los presos en el sistema penitenciario. Está, pero si no le ponemos psiquiatra, tratamientos a las adicciones. Y donde el director de salud mental de ACE nos dijo acá hay un problema muy grande de salud mental y de adicciones. En el sistema de adicciones nosotros estamos... Es decir, prácticamente no hay operación sobre eso. Hay un psiquiatra para 4.600 personas. Que se está por jubilar, por cierto. Sí. Hace mucho tiempo que está esto, ¿no? Sí, sí. Nosotros lo estamos resolviendo. ¿Cómo? Hemos agarrado un proyecto de la Unión Europea que ha tenido resultados en materia de adicciones. Estamos contactando justamente a gente que está especializada en esto a ver cuál es el sistema por el cual pueda rescatar de la adicción. Que va mucho de la voluntad propia de quien quiera salir de esa adicción, ¿no? Pero naturalmente nosotros tenemos que tener como Estado sobre toda la por la población carcelaria darle instrumentos, ayudas como para salir de la adicción. Y en eso estamos trabajando. No tengo plata como para contratar a todos los psiquiatras de un día para el otro y psicólogos que preciso. porque si no serían más impuestos para toda la población. Lo que he tenido ahora, Annelia, he tenido 650 vacantes de las cuales prefiero y potencio o priorizo mayor patrullaje y mayor seguridad a la gente que no delinque y que lo único que quiere es ir a trabajar y poder visitar a su familia con tranquilidad y paz que se merece todos los uruguayos. Entonces, si yo tengo que establecer una prioridad, pongo la prioridad en el patrullaje y la presencia policial a nivel de todo el país. Pero así seguimos aumentando los índices de detención. Aumentamos a las personas que detenemos pero cuando entran a la cárcel ¿qué hacemos con ellas para que salgan y sean personas después integradas a la trama social? Sí, pero la detención es producto que delinquió, que robó, que hizo rapiña o mató y tiene que pagar su pena en la sociedad. Pero también se tiene que reír que se pone la cola. No me escuchan. distinto a que el Estado en su reclusión no sea una penalización el encierro sino que sea una forma de recuperación y rechartarse. Para eso preciso primero edificaciones buenas. Si no las tengo y tengo nueve personas en tres camas y durmiendo en el piso que por suerte no hay nadie durmiendo en el piso ahora actualmente es una tarea a largo plazo no lo puedo cambiar de un día para el otro. Bueno, dicen no hay recursos. Ojalá tuviera la varita mágica para tocar y transformar. Y el Estado es lento. Hace un año que estoy con la PVP para las cosas. ¿Por qué? Porque está aquello de controles sobre controles sobre controles ahora está para adjudicarse la construcción que va a llevar un año. O sea, tengo que convivir durante todo el 2023 con una situación de hacinamientos en las cárceles. Entonces, hay prioridades. ¿Cuál es el primer paso? Cárceles. Con un patio interno, con actividades deportivas, lugares donde haya una policlínica para poder atender a veces los cortes que lamentablemente se dan adentro de la cárcel, con centros educativos. Yo inauguré un pabellón en Punta Rieles donde hay 60 reclusas que están estudiando carreras terciarias. Oye, son 60 en 14. Yo sé que son 60, pero en principio tienen las cosas. Están haciendo primarias, están haciendo secundarias, están aprendiendo y educando dentro de las cárceles, por lo menos. Están teniendo oficio, están trabajando la tierra, están construyendo bloc, están trabajando en aluminio. Bueno, toda esa tarea que es el plan Dignidad lo venimos haciendo y con éxito. Nos gustaría tener más generalizados esos planes, pero eso depende también de la peligrosidad de la persona. Lo que pasa es que detrás de todas esas cifras de homicidios que ocurren por enfrentamiento de Narcos está el consumo, un sector importante que consume, que compra. Que son los clientes. Que son los clientes, que muchas veces terminan siendo víctimas porque no pagaron o terminan robando para... Hubo una nueva modalidad. No van para poder comprar, la policía los agarra, los meten en la cárcel donde tienen una adicción que no es tratada, donde les enseñan a hacer delitos peores, donde salen y van a cometer delitos peores. Ese es el círculo en el que estamos metidos. Hay que romperlo y yo estoy haciendo todo el esfuerzo por romperlo. Y lo que preciso es ayuda, no magia. No puedo hacer magia. Necesita más plata de... Preciso, pero hasta ahora yo tengo todos los apoyos del Ministerio de Economía. Eso es lo que le quería preguntar. Sí, he tenido la posibilidad de comprar las cámaras, tengo más GoPro, sobre todo para la protección de las personas y de la propia policía a la hora de tener... Más tablet, más chalecos. No hay un margen. Pero tengo cuatro juicios. Claro, pero todos esos elementos están enfocados en la detención. El dinero entonces de los fondos que le da el Ministerio de Economía, ¿cuánto se dedica para la rehabilitación? Bueno... Dijimos que equipos multidisciplinaros y o no hay... Nosotros estamos haciendo ahora lo que yo te estoy diciendo que es la transformación de OSLA, que es una pena alternativa de la cual la justicia no cree, con razón, porque no hay suficiente material humano ni tecnología como para poder hacerle un seguimiento a las penas alternativas. Eso es durante el 2023. Lo hemos jerarquizado, vamos a poner una persona entendida de esta materia y vamos a trabajar mucho en el tema de las penas alternativas para que para que el juez diga este tipo de delito en vez de llevarlo al sistema penitenciario vamos a llevarlo al sistema de penas alternativas que tienen una vigilancia y un control mayor del que tienen ahora que es notoriamente insuficiente. Le quiero cambiar de tema porque tenemos poco tiempo y hay muchos temas para hablar, pero después de la interpelación que usted decía hace un rato, recordaba, en la que se interpeló a la Cancillería y al Ministerio del Interior por el caso Marcet y el caso del pasaporte nos enterábamos a través de un chat entre el subsecretario del Interior Maciel y la ex subsecretaria de Cancillería Carolina Hache que termina renunciando que finalmente el Ministerio del Interior y la Cancillería conocían la existencia de este narcotraficante peligroso, incluso Maciel le decía no puede quedar libre o sería muy peligroso y quedara libre y hablaban de peligroso y pesado. ¿No pudo hacer nada el Ministerio del Interior para evitar esa situación? Nosotros hicimos esa interpelación y dijimos claramente, fuimos y advertimos, pero era una averiguación, nosotros no tenemos ninguna investigación de Marcet porque no tenemos causa, no hay ningún fiscal que lo esté acusando de nada a Marcet en Uruguay. Nuestra Dirección de Drogas quería saber cuál era la situación de Marcet en Emiratos y quería averiguar primero por qué estaba preso, cuál era la razón y si estaba libre. Y la averiguación que hace el subsecretario es una averiguación para informar a Drogas. No estamos haciendo una investigación. ¿Quién investigaba a Marcet? Era Paraguay, Inteligencia Paraguaya, Drogas Paraguay, que sale la requisitoria recién en marzo, un mes después que quedó libre. Entonces, si tú me preguntas ¿podíamos hacer algo? No, no podíamos hacer algo, salvo averiguar y darle un seguimiento a Marcet porque hay contactos, tenemos comunicación en la región, por suerte, ahora estamos conectados con Brasil, con Paraguay, pero en la interpelación se decía que nadie sabía quién era Marcet y finalmente todo el mundo sabía. Eso dijo el canciller. Sí, pero no es cierto. Nosotros perfectamente sabíamos al punto tal de que el chat que hace nuestro subsecretario decía, informame de esto porque es un narcotraficante peligroso. ¿No? O sea, perfectamente sabía. O sea, no hay novedad, para nosotros es lo mismo que dijimos en la interpelación. Ahora, podíamos detener ese pasaporte. ¿Por qué la interpelación cuando Carolina H. decía que no había detalles en las comunicaciones, Maciel no dijo, no, no, perdón, sí había detalles, yo sabía que era un narcotraficante peligroso y pesado y lo avisé y lo informé. Porque en nuestro juicio Carolina H. habla sobre si había investigaciones, no sobre el detalle de quién era Marcet. Y nosotros no teníamos ninguna investigación formalmente hecha contra Marcet. Pero si el ministro estaba diciendo que nadie lo conocía. Estamos a ver el ministro de Bustín, Bustillo decía nadie lo conoce, pero Maciel en ese momento no podía haber aprovechado la situación y decir, no, perdón, sí sabemos quién es y lo conocemos y les avisamos. Pero dijo eso Maciel en la interpelación. Dijo que había tenido comunicaciones telefónicas porque lo conocía y que queríamos averiguar cómo estaba. Cuando se conoció la conversación había más detalles de la peligrosidad, de la preocupación. Advertía que era un riesgo. Pero lo de Carolina me parece que era una referencia a ver si había una investigación y no hay ninguna investigación hasta el día de hoy no hay una investigación. Bueno, ahora sí porque salió el código rojo de Interpol. Si mañana nosotros descubrimos que está transmitiéndose o viajando de un lado u otro podemos detenerlo en cualquier parte del mundo. Pero hasta marzo no, Paula. No sé si entendemos los tiempos. Entiendo perfecto. Pero me parece la línea de tiempo. Entiendo perfecto. Nosotros estábamos haciendo averiguaciones. No teníamos una investigación. A Carolina no le informamos de una investigación porque no había una investigación. Cuando Carolina en la interpelación dice no tuve detalles, suponemos, y nosotros estábamos al lado que hablaba de detalles de investigación. No había detalles. Dijo correctamente Carolina que no había investigación. Ahora, los detalles, si se interpreta que era el conocimiento que nosotros teníamos, bueno, eso es otro tema. Maciel cuando habló en la interpelación muy claramente dijo que sabía quién era y que lo estábamos averiguando su paradero y por qué estaba preso. No sabíamos ni siquiera por qué estaba preso. Y estaba preso porque había falsificado un pasaporte paraguayo. De todas maneras, Agustillo no habló de detalles de investigación. Dijo, nadie conocía el nombre de Sebastián Marcet en noviembre. Y eso es incorrecto. Y él ha dicho lo que dijo la verdad. Dijo que él no sabía porque tampoco tuvo la comunicación. Dijo nadie sabía. Bueno, yo no dije eso. Yo estoy acá, estoy frente a la población. Dije, sí señor, estábamos en conocimiento de quién era Marcet y estábamos averiguando su paradero. No teníamos ninguna investigación ni de ningún fiscal. Y por lo tanto no íbamos a iniciar una investigación para detener a nadie porque nada, tenemos que acusarlo porque acá había cumplido su pena al punto tal de que si sacaba el pasaporte no tenía los antecedentes como para evitar que no se le diera el pasaporte. Chiquita, antes de terminar, fueron separados del cargo o de licencia en realidad o jerarcas de la policía por los chats, los famosos chats de Astesiano. ¿Siguen en esa situación? ¿Siguen en esa situación? Nosotros estamos colaborando con la fiscal en todo lo que tiene que ver. El señor subdirector de la Dirección Nacional de la Policía, el comisario general Berriel, retirado, sigue y continúa de licencia producto de que es un cargo de confianza. Entonces ahí no tengo otra opción de que mantenerlo hasta ver un poco cuál es la acción que la fiscal va a tomar. Pero nosotros hemos colaborado con toda esta cosa que queremos que cuanto antes se sepa toda la verdad y se pueda publicar y que se pueda saber quiénes son los responsables de esta situación y por lo tanto poder tener la acción y la resolución de qué jerarca si ha habido vinculación entre el señor de Astesiano indebida con la jerarquía. Porque vinculación tiene el custodio del presidente con toda la policía porque el policía porque el presidente se mueve por todo el país. O sea, vinculaciones hay vinculaciones pero indebidas también porque en los chats veíamos que había favores sacar una denuncia. Eso lo estamos investigando. Entonces hay favores y favores. Mañana que se puede decir mira, tenemos una sospecha que mañana hay una persona que es sospechosa acerca de la residencia de Suárez es una cosa. Es parte de la tarea. Ir y tener otro tipo de acciones que no tienen nada que ver con la custodia bueno, entonces es otra. Y eso lo de terminar la investigación administrativa que estamos haciendo como nosotros no tenemos los chats de Azteciano lo que estamos haciendo va a ser lo que publican ustedes en los distintos medios de prensa y hacemos la investigación en función de la notoriedad pública que adquieren estas cosas. Pero queda muy claro de que el presidente ha reconocido su error que hemos puesto todos los elementos como para que la fiscal pueda actuar hemos respaldado la acción de la fiscal y que estamos ayudándola en todos los elementos como para que pueda conocer toda la verdad con respecto a Azteciano. Y eso a mí me deja muy tranquilo como en el Uruguay democrático donde no hay coronista para nadie ¿no? Eso es muy importante. Se nos fue el tiempo Ministro Luis Alberto Geber muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir una pausa vamos a ir Paula escuchando la versión original de por qué te vas la que fue la que fue